Buenas tardes, entrevista con el senador Américo Villarreal Anaya. Bienvenido a Hora Cero, senador. Muchas gracias. A esta su casa, Hora Cero. Gracias por pisar Hora Cero. Gracias por venir. Bienvenido. Al contrario, yo soy el agradecido Héctor Hugo en la oportunidad de estar en esta importante casa periodística, editorial que difunde las noticias y que es, sabemos, muy vista por nuestros ciudadanos tamaulipecas y tamaulipecos y que a través de esta oportunidad que nos brindan este poder estar transmitiendo nuestra participación en este proceso electoral, en los procesos y tiempos que nos han marcado. Le agradezco su opinión, Hora Cero. Senador, precandidato, senador, lo voy a llamar así. Primero quiero preguntarle, dada su profesión, ¿un tamaulipeco, una tamaulipeca, en quién tienen que confiar más? ¿En un médico o en un político? En un médico político. Yo creo que ahí se fortalece la situación. Creo que hay aspectos muy importantes en el fondo de tu pregunta. En el sentido, yo creo que hay circunstancias del índole de la salud social, del bienestar social, porque podemos decir que esta salud no depende nada más de una buena circunstancia física, sino también de una salud mental, de una salud social e inclusive espiritual de la persona en sus diferentes ámbitos y esferas. Y que, en ese sentido, la profesión médica es una de las profesiones humanistas. Había un pensador alemán en 1857, Birchow, que era también médico y fue político también, y decía en una de sus frases, decía que la política no es otra cosa más que medicina a gran escala. Hay que entender y ver que sufre, que aqueja la sociedad y hacer diagnóstico y establecer una oportunidad de solución, de tratamiento, como sucede en el caso individual de la persona en la medicina. ¿Y el tamaulipeco, tamaulipeca, también tiene que confiar en el médico político? Definitivamente. Tenemos una formación de servicio público, lo hemos comentado, somos un servidor público que nos ha interesado siempre el bienestar social, que en un momento dado me desempeñé en el ámbito de la salud, que me ha permitido conocer nuestro estado, las características que tiene en su capacidad instalada y resolutiva para la atención de los tamaulipecos y tamaulipecas, muy importante en este proceso que hemos vivido de pandemia. Por eso también necesitamos un político médico, no solo en el aspecto general de la atención, sino en el momento particular que nos está tocando vivir ahorita, de una pandemia que aquilatamos y siempre le mandamos el agradecimiento a nuestros compañeros de la salud en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación, en el compromiso, en el profesionalismo que han mostrado para la atención, a veces a costa de su propio riesgo, de las diferentes etapas que nos ha tocado transitar durante esta pandemia. Y también se requiere alguien con conocimiento médico de la organización y de la ejecución de los programas y de los procesos de atención para ayudar a hacerlos mejor y solventar la atención a la que vamos a estar sometidos, a lo mejor en circunstancias, como esta naturaleza que nos está tocando vivir. Por eso necesitamos a un político médico. El paciente, si Tamaulipas fuera un paciente, ¿qué enfermedades está padeciendo? ¿O está en estado terminal, tiene un cáncer ya con metástasis? ¿Cómo usted ve Tamaulipas? Pues bueno, sí, es un paciente grave, pero que si lo atendemos y buscamos darle las adecuadas atenciones con oportunidad de salir, porque es un paciente fuerte, es un paciente que tiene en su gente principalmente una fortaleza y resistencia, porque es rico y con perspectivas de futuro, porque es un paciente joven, su pirámide poblacional está principalmente enfocada en el ámbito de joven, con gente en una capacidad de una edad productiva, de trabajo, en una área de una situación geográfica privilegiada de nuestro estado, en los marcos del comercio internacional, con una riqueza de recursos naturales muy importante en nuestra entidad, energéticos, de costa, de laguna madre, de frontera, de infraestructura que se ha ido desarrollando en nuestro estado. Tenemos 17 cruces fronterizos, bellos con ferrocarril, tenemos dos puertos de altura, tenemos una refinería en nuestro estado, muchos estados quisieran tener una refinería en su territorio, tenemos uno de los principales corredores de petroquímica a nivel nacional, somos agropecuarios con primeros lugares en producción de sorbo, citrícola, pero que no le hemos dado, yo creo, la atención desde el gobierno en lo que debe de estar ocupado un gobierno atento de favorecer y desarrollar las oportunidades para que todos tengamos en esta abonomía, en esta circunstancia que vemos de este paciente, con esta juventud, con esa fortaleza, pero que le hemos dejado que avancen enfermedades que lo están afectando, principalmente la inseguridad, la corrupción, la deshonestidad y que esta circunstancia de las oportunidades de bienestar social que debían de estar reflejadas en una entidad como la nuestra, de esta capacidad de generación de riqueza, ha estado concentrada en manos de unos cuantos. Y eso es lo que tenemos que ponerle remedio. Y no sé si coincidamos, doctor, que cuando se habla de Tamaulipas a nivel nacional, siempre interviene el tema del crimen organizado, o sea, no se habla del comercio, no se habla de agricultura, no se habla del tema petroquímico, es el crimen organizado. Así es. ¿Cómo contrarrestar esto? Yo creo que necesitamos un gobierno que podamos establecer compromisos, entre un gobierno que la gente lo aprecie por un liderazgo, por una conducción de sentido común, basada en conocimiento y capacidad de las instancias y las diferentes instituciones que conforman un gobierno, que estén en manos de gente capaz, sin compromisos, más que el bienestar social. Y si ahorita, sin dejar de soslayar los momentos que hay que tener, por ejemplo, una contención de la inseguridad, y que es una función del Estado el estar cuidando esa contención de la inseguridad, pero la sociedad debe estar enfocada en construir la paz. Pero en el caso de la inseguridad es cómo podemos seguirlo cada vez más eficientemente acotando y una sociedad comprometida por un gobierno que confía la sociedad en él y que podamos comenzar a crear circunstancias de cultura, de educación, de deporte, de mejores salarios, de mejores empleos, de oportunidades para todos, y con eso construiremos paz. Entre más paz podamos construir, menos problemas de inseguridad vamos a tener. Doctor, usted, por su profesión misma, ha estado siempre cerca del dolor de la gente. ¿Qué le duele más de los tamoilpecos, doctor? Pues que una persona no tenga la oportunidad de gozar de los benefactores básicos, de que transite su vida sin haber tenido una seguridad, de haber tenido una satisfacción, de una oportunidad de tranquilidad. Finalmente todos venimos aquí queriendo buscar la felicidad, la oportunidad en nuestra familia de tener una mejor calidad de vida, una mejor educación, una visión de futuro, y que pase en algún momento dado años, décadas, y que nunca se le haya brindado una oportunidad a una persona que hay en esa naturaleza. Y que eso todavía es peor en el ámbito social, que eso haya sido a consecuencia de circunstancias perversas, de malos gobiernos, o de procesos en que únicamente se crearon para beneficiar a unos cuantos, y esos recursos que podrían haber estado buscando esa oportunidad para más gente y tener esta bonomía en la etapa de su vida, hayan quedado concentrados en unos cuantos. ¿Y si le ponemos nombre y apellido a esos cuantos, se apellidan García Cabeza de Vaca? Pues yo creo que ese es un juicio que deberán tener los tamaulipecos y las tamaulitecas en la historia, en un proceso electoral. Doctor, vamos a entrar un poquito a la grilla. El año pasado Ricardo Monreal, el senador, vino a su informe, y un senador que no jugó a favor suyo, me queda muy claro, tenía otro favorito en ese contiene interna que había pasado en Morena, pero lo calificó como un hombre leal a usted, un hombre leal a los principios de la 4T en ese discurso que dio esa victoria. ¿Ya está todo en paz con Ricardo Monreal? ¿Ya sanaron las perezas? ¿Ya limaron las perezas? Pues nunca hemos tenido realmente una fricción, o nunca hemos tenido un desacuerdo o una situación que nos dé un distanciamiento. Yo respeto mucho al senador Ricardo Monreal, es un gran político, he sido una gente que, a lo no a la verdad, una de las grandes transformaciones que se han hecho a nuestra Constitución, a más de 30 artículos constitucionales en estos tres primeros años de ejercicio para orientar nuestra Constitución a una visión humanista, de respeto de derechos humanos, de incluir en ellas los programas de bienestar social como una Constitución constitucional. Él jugó un papel muy importante para poder tener este proceso político, esta generación de iniciativas, de leyes que concurren en una aprobación de estas modificaciones. El tiempo y la dinámica hacen que en alguna circunstancia las perspectivas de grupo o de posición política puede ser distinta, pero la relación personal es atención cordial, educada y de participación. Y te puede tener apoyo, ¿no? Así es, la circunstancia, y lo respeta uno, porque estas participaciones son lícitas y aspiraciones también, como la que en su momento yo estoy teniendo, pero mi lealtad es hacia el Presidente de la República. Doctor, y con Rodolfo González Valderrama, ¿cómo está? Yo tengo entendido, ya se reunió con él, ya circuló un video, ya hubo fotos, ya hubo sonrisas, y hasta tengo entendido que ya usted quiere que se quede. Usted quiere que se quede, lo ve como una fortaleza, una persona también de ARA 4T. ¿Cómo está con él? Lo que profesa también nuestro movimiento social es unidad, unidad hacia adentro, y en un futuro movilidad hacia afuera para poder tener este logro y esta transformación nacional. Y yo les digo que es muy exitoso, porque la contienda electoral pasada es la cuarta ocasión que Morena entra en un proceso electoral. Nomás tiene la historia de cuatro procesos electorales. ¿Y ve los resultados? La Presidencia de la República, 17 gobernaturas, que para el próximo año pueden ser cinco más, seis. Bueno, está difícil, que es agua caliente, pero cinco están seguras prácticamente. Y que 19 congresos de los estados y los principales municipios, capitales, están bajo... Porque eso te traduce decir, ahí pues están haciendo entonces bien las cosas. Hay otras instituciones políticas, llámese Acción Nacional, que desde los 30 se formó para equilibrar y contrarrestar lo que decía en ese entonces el PRI. Y pues lleva 100 años y jamás llegó a lo que en cuatro procesos electorales... Digo, hay que ser honestos, ahí están los números. Ahí están los números, ¿verdad? Entonces, siempre de mi parte y a todos los compañeros que participaron también en este proceso y respetaron las diferentes etapas de la decisión de Morena, los cuales firmamos y aceptamos, tendrán de mi parte una mano extendida para poder trabajar en unidad en el proyecto. No es una situación de un hombre, no es una persona, es el trabajo en conjunto que sí hay alguien que lo tiene que encabezar, pero es una ideología por la que queremos ver y quien se sume a ella es bienvenido. Ahorita le voy a preguntar sobre el tema de Maqui Ortiz. Pero antes, doctor, después de este turbulento, por así llamarlo, proceso interno de Morena, donde usted salió, digamos, ganador, se dice que los enemigos de Morena están más adentro que afuera. ¿Es cierto o no? Pues retomo lo que te comentaba. Yo creo que los propios partidos formales tienen estas circunstancias hacia el interior y lo ventilan únicamente dentro del Comité Nacional. Nosotros lo hacemos democráticamente y lo hacemos abiertos a la sociedad. Y sí, yo creo que ese es un aspecto en lo personal, es un comentario, en que tendrá el partido que ir viendo cómo matiza, la política es cuestión de matices, cómo llegamos a un justo medio de que este proceso no nos desgaste hacia el interior. Exactamente. Porque a veces esta situación que exponemos... Puede ser muy democrático. Es democrático, pero a veces no abona a nuestros colores porque crea una situación de... Exactamente. Y habrá que irlo matizando y regulando en este proceso democrático, pero siempre escuchando y atendiendo a la opinión social, que es la que nos ha dado estos éxitos. Oiga, Maki, no es militar de Morena, no es afiliada Morena, un hijo de ella es alcalde por circunstancias X de Reynosa. Dice que fue una simulación y que era un traje a la medida las encuestas a la forzul. ¿Qué va a pasar con ella? Mira, yo respeto su posición, su postura. Creo que ella fue a todas las reuniones que convocó el partido y aceptó todas las condiciones que se fueron marcando. O sea, no se le engañó. No se le engañó. Se nos dio a todos una hoja y una firma de conocimiento de las diferentes etapas y formalidades que se iban a llevar a cabo. En una situación, respeto que ella en su consideración y evaluación diga que no fue justo, pero ella aceptó las reglas del juego. En algún momento dado, hay ahí un documento que habrá que esperar la explicación o las circunstancias por las instancias correspondientes que se equivocaron en una fecha. que para nada considero yo que modifica el entorno de todo lo que se dio para poder llegar a este modelo de selección de quienes eran los precandidatos de las seis entidades, en donde también hay otros compañeros que tienen algunos señalamientos y también están en las instancias electorales para que quien está en ese entorno los valore y los pondere. Cuando tú tienes una opinión que no corresponde a la mía, pues a lo mejor vamos con un juez y nos diga oye, ¿quién tiene la razón? Un mediador. Un mediador. Él es el magistrado electoral que dirá, pues ya lo revisé y mira, ¿qué es la razón es a él, no a ti? Ah, bueno, ¿verdad? Pero también le reconozco a ella que en el mismo, hacia el interior del proceso, ella fue la primera en darnos la felicitación. Sí, recuerdo. Y considerarse en un tuit ahí. Y también lo replicó en sus redes sociales. Y ella, como lo ha mencionado, en el sentido de decir, así lo percibo, no es contra la situación de la persona, sino es el proceso. Bueno, que la autoridad nos diga, y mientras que eso se da, yo cumplo también con mi responsabilidad de lo que me ha encomendado el partido. Oye, después de la denuncia que puso, la queja ante los tribunales, usted habló con ella, ¿hay hablado con ella? ¿Ya no fue ayer el evento, su hijo? Se ha convocado, se les ha invitado, se les ha procurado, en esa circunstancia de unidad, de extender la mano y seguir trabajando juntos en los preceptos y de los ideales que enarbolamos. Lamentablemente, hubiera sido muy bueno y muy favorable que hubiera estado ayer en presencia de nuestro presidente, Mario Delgado. Yo creo que aún, pues, a veces es uno ser humano y hay sentimientos, hay emociones y que yo creo que paulatinamente se irán tomando la justa medida y la razón y las grandes oportunidades que tenemos de trabajar en conjunto por un mejor Tamaulipas nos volverá a conjuntar para hacerlo. Porque sí conviene, es Reynosa, es una más grande, electoralmente hablando. Así es. Una exalcaldesa enojada y un hijo de la exalcaldesa... Pero aquí, sí, pero en ese sentido son dos votos. ¿Ok? ¿Sí? En la urna van a dar dos boletos. Van a ser dos votos. Es una posición, un asentir y es importante por la representatividad que tienen, pero finalmente son dos votos. Lo importante es lo que piensen los reyes amaneces. Doctor, que Morena gobierne 10 de las 12 u 11 de las 13, ya más importante, tanto Tampico Mante, ¿es garantía, va a ser garantía para que el 5 de junio gane su partido? Yo creo que nos alienta a pensar que así es, pero no podemos descuidar el estar participando en esta etapa de pre-campaña que estamos buscando tener afinidad con los militantes y que estamos recorriendo. Ya lo hicimos en Victoria, ya lo hicimos aquí en un evento el día de ayer con el presidente, como tú refieres, y ahorita vamos a Río Bravo a hacer lo propio para que los simpatizantes y militantes de Morena me vean, me conozcan, me escuchen, nos demos un apretón de manos con el debido cuidado por la circunstancia que nos está tocando vivir y que nos demos una foto y convivamos para que tengan confianza en su precandidato y que nos refrenden este respaldo y que sigamos trabajando juntos. Y el papel es que tendrán que jugar los alcaldes que son muy importantes de Laredo hasta Altamira, Matamoros, Victoria. El papel más importante de mis compañeros y amigos alcaldes es que estén siendo un buen gobierno y que estén respondiendo a los principios de Morena, a los principios de no mentir, no rabar, no traicionar, que finalmente es verdad, justicia y honestidad como valores. Debemos de procurar una sociedad justa, un gobierno honesto y hablarnos con la verdad y participar de esa forma y que la mejor forma en que nuestros compañeros presidentes municipales pueden seguir contribuyendo a este nuevo proceso electoral es cumpliendo con esa responsabilidad con sus ciudadanos. Precandidato, usted fue de joven priista, obviamente por su papá, gobernador, después fue candidato de Morena en el 18, es priista hasta el 17, en el 18 es candidato de Morena al Senado, gana, ahora precandidato de gobernador. ¿Se imaginó transitar en menos de cinco años de un lado a otro? Bueno, te voy a decir, definitivamente es como cuando nos preguntan en su momento y con todo respeto ¿qué religión profesas? Bueno, pues sí, a lo mejor es evangelista, protestante, pero pues a lo mejor muchos están bautizados porque todos antes éramos católicos, apostólicos y romanos y después va habiendo una oportunidad de apertura en este sentido. Aquí, pues el Partido Revolucionario Institucional gobernó por 70 años y trabaja dentro de las instituciones de gobierno pues era dentro de gobiernos que eran emanados del partido del PRI. Nunca tuve un cargo en el partido, nunca fui postulado para ningún cargo de elección popular por el partido, pero trabajé en administraciones priistas dentro de instituciones hospitalarias en la administración médica. Sin embargo, también, parafraseando a Winston Churchill, dice, oye, te cambiaste del PRI a Morena y él tiene una frase ahí, dice, hay hombres que se cambian de partidos por mantener sus principios, mientras que hay otros que cambian sus principios por mantenerse en sus partidos. Entonces, uno tiene que mantener sus principios y estar acorde con el partido que representa esos principios. Y yo veo en Morena y por eso lo digo convencidamente los principios que yo tuve en mi hogar a los que estoy comprometido y con los que quiero trabajar con los tamaulipecos y los tamaulipecas. Y que se dio cuenta que el PRI no se había perdido. Exactamente. Así es. Y que en esa oportunidad desde el 2016 en el devenir de conocer y acercarnos con el actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, él haciendo una referencia a la memoria de mi padre muy loable, como uno de los mejores ingenieros hidráulicos que ha tenido en nuestro país, contribuyente en la construcción de muchas presas y de sistemas de riego. Yo lo saludé, me puse a sus órdenes como un ciudadano tamaulipeco que cuando viniera y se ofería algo lo podíamos apoyar y nos mantuvimos en contacto, lo acompañé en sus recorridos en ese entonces por los diferentes municipios y me convenció para sumarme solidaria y convencidamente a su proyecto desde finales del 2016. Digamos que tuvo un olfato muy fino, futuro yo muy bien. Fíjate que me acuerdo muy bien y así se lo dije licenciado en una de sus vueltas, en sus libros, en sus escritos, usted pide que se adhieran a este proyecto de nación hombres de buena voluntad. a Francisco García Cabeza de Bacar. ¿Lo conoce? ¿Lo conocía? ¿Qué opina de él? Como tamaulipeco en su momento lo conocimos en su desempeño y en la referencia como presidente municipal de Reynosa, como senador de la República y ahora como gobernador del Estado en nuestra función legislativa. podremos decir que prácticamente en el primer año fue en donde tuvimos algún acercamiento, nos convocó y acudimos con mucho gusto todos los legisladores tamaulipecos a una reunión donde estábamos haciendo un planteamiento del presupuesto de ese año para la situación de nuestro Estado y que nos platicaba los proyectos y las oportunidades que podía tener nuestra entidad y que como legislativos y sobre todo los compañeros diputados participaran en la elaboración del presupuesto y favorecer y poner un posicionamiento en la Cámara de Diputados para tener recursos para poderlo realizar. Después hubo algunas circunstancias ya de distanciamiento de posiciones políticas de respaldo a iniciativas y leyes y no hemos vuelto a tener un acercamiento. Oye, ¿y se lo imaginó exhibido por Santiago Nieto en aquella comparecencia que hubo de Santiago Nieto ante la Comisión y si fuera si mal no recuerdo si no ya con datos, propiedades, sospechas de enriquecimiento, amistades? Yo siempre he comentado que cada quien es responsable de sus actos en el ámbito de su desarrollo y su quehacer profesional y máxime en el servicio público. Queremos nosotros ver en las grandes oportunidades que tiene el Estado ver hacia adelante y trabajar y no ser omiso de que si hay responsabilidades que cumplir pues las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y concluyan los procesos de señalamiento administrativo y judicial que se tienen. Pero eso pues dependerá de una carpeta de un proceso de investigación de una justificación de lo que ahí se expresa o una ratificación de las circunstancias que se señalan y que cada quien responda en consecuencia ante la sociedad y sobre todo el peso del juicio de la historia. En redes sociales se convirtió el año nuevo que empezó. Escribió sobre espíritu de lucha y de no rendirse en su publicación que hizo en Twitter para hacer de Tabor es una mejor sociedad. ¿Esa será su bandera cuando empiece la cutie? Pues yo creo que tenemos que apelar a la situación de la participación social a decir que los seres humanos no nos movemos si no tenemos emociones. Emociones y estas tienen que ser emociones en la búsqueda y en el entusiasmo de tener como decimos un mejor futuro un futuro deseable un futuro posible y un futuro incluyente. Y yo creo que si podemos construir esas propuestas que después nos permitan venir a platicar para respetar los tiempos electorales creo que en conjunto y con gente muy capaz porque lo más valioso que tiene esta Mauritas es su gente que conoce sus problemas y también sabe cómo solucionarlos y lo sufre podremos tener un futuro con estas tres características un futuro posible un futuro deseable y un futuro incluyente y si trabajamos en eso y podemos tener sé que la gente con emoción y entusiasmo que la percibo en este momento en el inicio de esta fe de campaña podremos dar la oportunidad de la transformación en Tamaulipo. Doctor, no se le voy a leer textualmente lo que quise plantear en 2010 mataron a Robo Fotorreca a unos días de las elecciones médico como usted y quien simplemente conoció acerca ¿cómo era él y qué pensó en esos días del quehacer de la política? Bueno, yo conocí bien al doctor Rodolfo Torrecantú compañero de profesión fue secretario de salud en el entonces cuando yo era subsecretario de salud y luego él incursionó también en la situación política como diputado y luego como candidato una gente con un pensamiento humanista con cercanía a la gente y que buscaba también yo así lo pondero el bienestar social y las oportunidades que tenía nuestro estado y que pues lamentamos enormemente en esas etapas álgidas de la vida política y social de nuestra entidad que se haya cometido este artero asesinato que seguramente hubiéramos podido tener un gran gobernador en su persona muy bien senador en los recorridos que he hecho insistiendo un poco en el tema de las elecciones del 5 de junio aunque estamos en una etapa como usted bien dice bueno usted yo no precampaña vislumbra una elección cerrada porque todas las encuestas que ha habido publicadas desde hora cero dan a Morena una amplísima ventaja sea un partido solo o en alianza como va a haber como se imagina el símbolo este fíjate que es muy interesante y yo creo que vamos a tener que participar incluso las opiniones de los medios y de gente avesada en esta situación este estamos ponderando por ejemplo algunas situaciones este primero es una elección inédita solamente hay un solo puesto de elección popular nunca habíamos tenido eso siempre concurren presidentes municipales diputados y hay un contexto que mantiene en cada municipio o cada distrito una actividad política electoral y la gente está presente y está trabajando ahora no es una sola posición electoral la gobernatura del estado y que muy probablemente a las expectativas que tenemos en este momento se analizan pues un puesto en donde vamos a estar tres actores y además yo creo con la gran oportunidad que nos ha dado este gobierno y la protección que nos ha extendido a todos los mexicanos y mexicanas en el poder tener acceso a la vacuna contra el COVID y que eso nos da una tranquilidad enorme es una prueba más de un gobierno atento de su sociedad y lo que requiere y el gran esfuerzo que esto significa para tener ahorita ya con vacunas a más del 88% de la población mexicana mayor de 18 años y se está trabajando en sumar a los de 15 a 18 años que son los grupos en un momento dado más vulnerables a este tipo de padecimiento también a lo mejor va a ser una campaña concurrente con la nueva variante del COVID y tendremos que tener eso en consideración para poder elaborar a través de los medios o como le dicen el aire las redes sociales y también la presencia que queremos aprovechar en esta precampaña del acercamiento de sus candidatos para la consideración de la ciudadanía y que no podemos bajar la guardia y la defensa del voto en las próximas elecciones y eso es un llamado a todos nuestros simpatizantes y militantes para que pensemos en esa circunstancia y que hagamos valer nuestra voluntad y yo creo firmemente en que la voluntad de nuestro Estado es en la transformación y siempre que hay un proceso electoral de transformación la gente tiene la motivación para ir a sufragar en las urnas senador ¿qué hará usted para que en esa etapa de precampaña y posterior campaña ya no se le infiltren usted sabe que frente a usted está un gobernador bueno es una pera dulce ya mostró el tema de Armando Sertucci no es un hueso es un hueso duro quiere que su partido gane ¿qué va a hacer usted para que no se infiltren en qué filtro va a aplicar para que no entren enemigos a su casa? hay que hemos tenido y esto no es a veces de una situación de el inicio y la suma de una participación de una persona que en su momento sea de generación espontánea generalmente todos traemos una historia una circunstancia personal un desempeño si lo hemos tenido dentro de la función pública y creo que la forma de ser y de atender esas responsabilidades en el pasado de quien se quiere sumar debe ser un factor importante la bonomía y la buena voluntad siempre creemos nosotros en esa posición de la gente le damos ese valor y esa posición y pues poco a poco hemos ido desarrollando también así como hace el médico un olfato clínico que dice anda bien este si viene bien maldito un olfato político de percibir quien se acerca como hombre de buena voluntad y quiere sumarse y contribuir a un cambio positivo y quien no quien está viendo la oportunidad de volver a quedar dentro de una estructura con fines de a veces de lucro o de beneficio personal si llega a ganar yo creo que estoy entrando a una etapa si llega a ganar perdonará a todo ese grupo que ha hecho tanto daño y que ha sido castigado como partido en las últimas elecciones pues yo creo que en este contexto social es el juicio de la historia verdad la situación del señalamiento social que ha ido cambiando esta percepción y esta circunstancia de tener dirigentes de tener representantes en la función pública que se acotan a una forma de un trabajo honesto austero para el trabajo en el servicio y la función pública como decimos ahora pues antes a lo mejor podría decir oye como senador de la república y viajabas en el avión ¿en dónde ibas? pues en primera clase ¿y ahora dónde vas? vas en la clase normal porque esa es la función de un gobierno austero participativo y si lo haces te van a señalar entonces yo creo que esa es parte de la conciencia social en muchos aspectos de la vida pública de que cuando se vea un servidor corrupto se le señale y se le aparte y que esa conciencia esa participación social es la que nos va a ir haciendo progresar cada vez más Senador ahorita que hablaba de que usted cambió de partido porque seguramente no creyó más en el PRI ¿tuvo que ver el caso de Tomás Yarrington el caso de Eugenio Hernández? Pues no realmente son los principios personales y las circunstancias de las tendencias de un momento de comportamiento pues no lo marcan una persona sino el entorno que está generando esa situación y tenemos que cambiar ese entorno para generar personas probas comprometidas en su tiempo y qué hacer para poder tener mejores oportunidades y esa es la función me dicen oye ¿y cuál es el pensando lo que necesita Tamaulipas o necesita México cuál sería un eje transversal? les digo pues educación educación y educación porque también si no tenemos educación es difícil que tengamos transformación y tenemos que ver y entender por qué no vamos por el rumbo correcto y por qué tenemos que modificar como sociedad para que no se generen actores como los que señalas anteriormente dentro de un entorno social y honestidad también es parte de la educación Senador dos últimas preguntas cuando ahorita en esa etapa de la campaña trae más escoltas cómo va a reforzar su seguridad Tamaulipas no es Nayarit Tamaulipas no es otro estado menos violento que este ¿qué va a pasar en ese aspecto? Bueno pues ahorita este buscamos tener ciertas circunstancias de logística para poder sentir que tenemos seguridad también desde del proceso electoral y con las autoridades pues apelamos a la circunstancia de altura en nuestro estado de que estamos en un proceso electoral y que esperamos que las autoridades nos den la debido cuidado y protección en una altura de competencia ideológica política este de hacer los señalamientos de posicionamiento y de propuesta para mejora del estado y que la gente pueda seleccionarlo y también confiamos mucho en este el gobierno federal en los esfuerzos que está haciendo en este sentido a través de la guardia nacional a través de el ejército para poder estar protegiendo como sucedió en las elecciones previas en estas seis entidades también tenemos esa confianza en ese sentido ¿verdad? Senador va a encuestar del 1 al 10 ¿qué calificación le da al gobernador? Pues la misma que le dan las encuestas 4.7 4.7 4.7 ¿Reprobatorio? Reprobatorio ¿Algo senador que quiera agregar a esta entrevista? Pues agradecerte esta oportunidad nuevamente a esta importante casa de divulgación periodística que sea una fuente en que podamos estar llegando a través de estos comentarios y esta información que acertadamente me preguntas y me cuestionas en esta etapa cuidadosos que hemos sido de cumplir con los procesos electorales a la militancia y a los simpatizantes que me ayuden a reforzar esta presencia de nuestro partido y de mi persona como quien enarbola estos principios ¿verdad? Que sepan que también cumpliendo con estos requisitos ya soy un senador con licencia ¿verdad? A partir del 2 de enero y hace dos días ya en el pleno de la permanente se autorizó la misma y que estamos queriendo competir limpiamente abiertamente democráticamente en un proceso de propuesta y de transformación en nuestro caso y que estamos esperando que la contraparte política lo hagan en las mismas condiciones y que en esta oportunidad la ciudadanía sea quien tome la decisión Senador muchas gracias por visitar visitar a Horacero le agradezco mucho la deferencia de venir en esta etapa de pre-campaña que sabemos que empezó en Ciudad Victoria llegó a Reynosa va a Río Bravo de nuevo gracias y esperemos que no sea la última vez que Horacero le abra la puerta se la va a abrir toda la campaña téngalo por seguro y gracias por venir otra vez con mucho gusto y les tomo la palabra para que de acuerdo a cómo avance este proceso electoral y tengamos las oportunidades de expresar otras ideas y otros posicionamientos a la ciudadanía y combinarlos a su participación en este proceso se nos permita estos importantes espacios para hablar de esos temas muy mal muchas gracias gracias